¡Ajá! Y llegó el sabor Con los chavos ¡Mira nada más cómo vienes! No, pero si ni borrando más, hombre ¡Ándale, ya métete! No, vieja de las orejas, no, de las orejas, no, por favor Esta vieja que yo tengo, ya no la puedo aguantar Siempre que llegó a la casa, conmigo quiere pelear Siempre que llegó cansado, muy tarde de trabajar Me dice de dónde vienes, seguro fuiste a tomar Le contesto yo alojado, ya vas a empezar a hablar Mejor calienta la cena y ya deja de chihuahua Hombre, otra vez lo mismo Te la pasas tomando, eres un descarado Nunca me das pa' renta y nunca te has mandado Y en el fin de semana sales bien perfumado Dices, ves con tu mamá, vuelves bien arreglado El domingo me sacas, siempre diste al fútbol No sirves ni pa' vente de André, viejo barrigón Ah, y otra vez sin dinero Sin dinero, pero te traje la banda, hija Y así lo baila la gente de Chihuahua Esta vieja que yo tengo, ya no la puedo aguantar Siempre que llegó a la casa, conmigo quiere pelear Siempre que llegó cansado, muy tarde de trabajar Me dice de dónde vienes, seguro fuiste a tomar Le contesto yo alojado, ya vas a empezar a hablar Mejor calienta la cena y ya deja de chihuahua Te la pasas tomando, eres un descarado Nunca me das pa' renta y nunca te has mandado Y en el fin de semana sales bien perfumado Quizás ves con tu mamá, vuelves bien arreglado El domingo me sacas, siempre diste al fútbol No sirves ni pa' banca de André, viejo barrigón Ya, vieja, no me regañes Mejor vamos a zapatearle, vente Bueno, pero si es con los chavos Don, don No sirves ni pa' banca de André